Amigos del búho, bienvenidos nuevamente a una transmisión más en esta cobertura del Hey Festival que estamos haciendo. Vamos a hacer un café piteado con dos colegas periodistas que están acá haciendo esta cobertura también. Me encuentro con Jacqueline Fox, ella es corresponsal del diario El País y docente universitaria. Y Nelly Luna, ella es fundadora y editora general del sitio Ojo Público que es muy conocido por ustedes también. Bueno, queremos aprovechar esta posibilidad de estar reunidos para hablar un poco sobre la política nacional, lo que está pasando en Lima. En principio quiero preguntarles en su carrera periodística, en lo que va de su carrera periodística, cuántos momentos de esta intensidad, de esta gravedad han vivido o es el que más, digamos, trascendente les está pareciendo. Jacqueline Fox, yo solo compararía este momento de octubre con algunas elecciones, algunas campañas electorales y con el año 2000, después de la reconocencia, bueno, después de la convocatoria de elecciones de Alberto Ficicol. Toda esta especie de escalada de hechos que no terminan nunca, la hemos podido anotar ahora también. Sí, también he estado tratando de recordar cuando empecé en el comercio y el tema de fondo tenía que ver con el impacto del informe de la Comisión de la Verdad, los procesos judiciales por violación de derechos humanos, la gente que, militares y políticos que iban a prisión y otros que iban a ser liberados. Pero no hay otro momento, creo, como el que, y no solo en el último mes de octubre, sino desde el 24 de diciembre del año pasado que se produjo el indulto, ha sido una cadena de hechos vertiginosos que creo que ha puesto una agenda, ha politizado mucho la agenda en torno a la política nacional. Pero me da mucho temor que se hayan visibilizado también otros grandes temas de la agenda nacional. O sea, ahí tenemos miles de temas pendientes por resolver infraestructuras y hacer. Y la agenda está concentrada en las denuncias que están bien, hay que hacerlo, pero la agenda no tiene espacio ahora para ver otros temas como impactos ambientales. Hay comunidades que han tomado carreteras en la Amazonía porque no se le están cumpliendo algunos derechos. Y esos otros temas no los estamos podiendo ver. No sé si es un tema de capacidad logística de los medios, pero también la ineficiencia del Estado para poder atenderlo. Bueno, es que hay un estado de ánimo ciudadano, ¿no es cierto?, de la población muy exaltado, efectivamente, y está demandando más de estas noticias. Muchos analistas y muchos analistas están comparando efectivamente este momento con el que se vivió cuando cae el gobierno de Fujimori. Que había una gran indignación por temas de corrupción, había una gran esperanza, ¿no es cierto?, de estar derrotando a la corrupción. Y esa promesa, digamos, no se cumplió. Bueno, ¿cómo ven ustedes ahora la posibilidad real de que este sea un comienzo, ¿no es cierto?, para un nuevo, las nuevas prácticas políticas, de repente más intervención de la ciudadanía, que se durmió un poco después de lo del año 2000, por eso es que se repite toda la historia nuevamente, ¿no? ¿Qué sensación tienen ustedes? Yo creo que son también procesos, no sé cómo, lo ves tú, Mabel, lo voy a decir aquí, pero son procesos no resueltos. Arrastramos desde el año 2000, creo que es el año de la salida del gobierno de Fujimori, hasta ahora procesos políticos que, por ejemplo, los hemos salvado por puntos de que gana el fujimorismo permanentemente. Entonces estamos arrastrando taras desde procesos judiciales que no se concluyen en temas de derechos humanos. Tenemos el discurso histórico que hay sobre el fujimorismo en los textos escolares. Hay toda una narrativa que no ha saltado el tema de memoria y yo creo que eso se representa en cómo asumimos esta crisis política. Tenemos miedo y con mucha razón de volver a tener gobiernos autoritarios, pero al mismo tiempo no somos capaces de elegir bien a las autoridades. Y cuando se nos quebró esta promesa, que creo que además es una promesa generacional para muchos ciudadanos que vieron en el 2000, 2001, la posibilidad de reinventar la democracia peruana, se creó de una manera tan frágil, constituciones tan frágiles como el sistema judicial o el sistema legislativo, que lo que tenemos ahora es tres poderes abiertamente confrontados. El Congreso es mucho más cercano, de hecho, al actual fiscal de la nación, pero en permanente confrontación. Entonces yo sí creo que hay una independencia de poderes en este momento, pero abiertamente confrontados que están haciendo un daño terrible a la democracia. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Yo me pregunto todos los días qué es lo que deberíamos hacer, pero sí siento que son procesos que no se concluyen y que terminamos arrastrando como taras permanentemente en la política peruana. Porque la sensación de impunidad es muy grande. Yo agregaría que tenemos deudas institucionales que van a seguir como deudas. O sea, con el referéndum o con los proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, no vamos a lograr todavía tener instituciones democráticas como las que requerimos, para toda la cantidad de problemas sociales que siguen existiendo en el país, para toda la desigualdad que sigue existiendo en el país, para todas las actividades ilegales que cada vez avanzan más en el territorio. Me parece que lo que estamos viviendo desde diciembre, posterior al indulto humanitario que dio Cuchins y Alberto Fujimori, posiblemente lo que estamos viviendo es que hay un sector de la ciudadanía que emana señales sanas, por decirlo de alguna manera, que tiene reacciones hacia lo injusto, sea en los medios sociales o eventualmente en las calles. Que eso se concrete en algo más permanente, en algo organizado, no sé. Pero lo que sí creo que es rescatable es que tenemos algunas señales de vez en cuando de que hay ciudadanos posiblemente más jóvenes que nosotros que demandan principios más limpios. Y, por ejemplo, toda esta ola reciente que hemos visto a favor del juez Richard Concepción y a favor del fiscal José Domingo Pérez, expresada en memes, en canciones, en manifestaciones, plantones, etc. Es señal de que hay principios en las personas que están teniendo un eco en el desempeño de funcionarios públicos. Y eso normalmente no lo vemos. ¿Qué cosa genera eso? No lo sé. Pero me parece que a pesar de todo esto que está ocurriendo, no hay una estructura que nos haga esperanzarnos en que ya dentro de dos años ya tenemos una bonita democracia sólida con instituciones. Y el periodismo. En el año 2000 y ahora, el periodismo se ha convertido en un actor más de este escenario político. No es que está viendo de fuera, sino que participó en ese momento y ahora, no sé si voluntariamente, pero los políticos lo hacen participar señalando a periodistas de una forma o de otra, descalificando, en fin. Y hay algunos efectivamente que participan de esa manera. ¿Y qué, después de este decaimiento de la política en general, creen que es una oportunidad para el periodismo de retomar, digamos, el oficio hacia un cauce en el que se convierta efectivamente en un soporte de la sociedad civil, ¿cierto?, para fiscalizar el poder y tal? ¿O pasará lo que pasó en el 2000, que en realidad no se terminó de procesar, como tú decías, Nelly, es que esa limpieza que debió también ocurrir en los medios, más que entre los periodistas, ¿no? Y sigamos siendo los malos de la película muchas veces cuando no es nuestro papel, ¿no? Sí, no sé cómo plantearlo, pero en el caso del periodismo yo siento que hay como dos elementos que personalmente me preocupan mucho. Uno tiene que ver con la construcción de un discurso paralelo a los hechos reales, porque, por ejemplo, el tema de cómo se crea el discurso del golpe, de Estado, retuiteado, reposteado y además difundido abiertamente por periodistas, por cierto grupo de periodistas, sin que exista una evidencia concreta, hechos evidentes que puedan siquiera dar luces de que se estaba construyendo este golpe. Entonces estamos hablando de que sí hubo, se gestó un discurso periodístico con ciertos periodistas, más que medios, que a través de redes sociales estuvieron diseñando el fantasma de un supuesto golpe de Estado encabezado por el ministro, que se concretó luego a través de cadenas de WhatsApp, audios, para generar el miedo. Entonces cuando empiezan a incorporar el miedo como parte del discurso político, yo creo que estamos en una situación grave y me asusta mucho cuando llegan estas cadenas de WhatsApp, porque no somos nosotros el público objetivo de esas cadenas de WhatsApp, sino la población de a pie la que decide, la que sufre día a día las consecuencias de esta crisis política. Y no sé qué pensar de estos periodistas que se suman a ese diseño, a este fantasma del golpe, y a la construcción de un discurso narrativo que es irreal. Que yo no sé si ellos mismos... Que es interesado además, ¿no? Es interesado, es instrumental para ciertos intereses. Y es perverso, ¿no? Es absolutamente perverso. O sea, yo no estoy yendo con... Yo a muchas de estas personas que las conozco, yo creo que no están locas, pero sí me cuesta entender por qué se construye un discurso paralelo al real. Y lo otro tiene que ver con... También el papel que tenemos nosotros al momento de informar, de investigar, de encontrar algunas historias de conclusión. Y cómo medios que somos nativos digitales, en el caso del público, por ejemplo, y que dependemos en gran parte de las redes sociales para difundir las noticias, terminemos encajados en una burbuja muy cuadriculada que termina alimentando la forma en la que estamos cubriendo las noticias, pero también editorializamos sobre las noticias. Cuando hay otra gran cantidad de gente, o otra pequeña, no lo sabemos, que tiene una mirada distinta sobre este análisis. Y pongo un ejemplo. Muchos están, según las encuestas, están de acuerdo en el tema de Fujimori, hay indicios suficientes como para que vaya a prisión. Hay otro porcentaje que cree que no. Y ese otro porcentaje cada vez está mucho más distante de los otros. Entonces, yo creo que el reto... Que hay una polarización. Pero es evidente. No es un 50-50, como sucede en las elecciones, pero hay una polarización que no está encontrando espacios de diálogo. Y no hablo de los políticos, que en los últimos 10 años están polarizados. Hablo de las personas de a pie, de estas discusiones que en familias generan gritos y que hacen que un tío, un primo, se levante la mesa y se vaya. Cuando llegamos a ese punto de desencuentro, creo que sí es grave, porque estamos, en el lugar de construyendo democracia, deconstruyéndola. Claro, y el periodismo está teniendo un papel en eso. Porque estamos utilizando... Trabajamos en un espacio digital que está abiertamente dominado por algoritmos y alimentando prejuicios personales. Entonces, el reto está en cómo hacemos que estas investigaciones, este contenido periodístico, quiebre esa burbuja y permita, más allá de las diferencias políticas o editoriales, encontrar espacios de encuentro. Eso es el principal... Una de las cosas que a mí personalmente me aterra mucho, o sea, cómo nos acercamos más y nos distanciamos menos. Jack, ¿qué piensas? Sí, siguiendo en esa línea, creo que lo que sería necesario son mayores espacios de esclarecimiento. Yo quisiera comentar una imagen y algunos datos. A raíz de los NM audios que empezaron a ser revelados por IDL Reporteros, este sitio digital ha incrementado en gran cantidad su lectoría. IDL Reporteros ha tenido varios otros momentos de revelaciones muy importantes respecto del avallato en el Perú, de las operaciones irregulares de Odebrecht en el Perú, pero eso nunca generó toda la tensión que han tenido desde julio en adelante los colegas de IDL Reporteros. Gustavo Borriti se ha vuelto un personaje popular, personas que antes nunca necesariamente lo seguían, ahora le piden una foto en las calles, en Lima, me refiero, porque acá sí lo conocen bastante más, y creo que hay algunos sectores que antes posiblemente no estaban al tanto de estos asuntos públicos que le han cobrado ahora, que ahora están teniendo un poco más de interés por la cosa pública, porque el sistema de justicia los toca un poco más cercanamente. Mi esperanza, por decirlo de alguna manera, es que esta especie de probadita que han tenido el público que antes no consumía periodismo e investigación, que esa semilla se quede. Yo constantemente cuando estoy en actividades, en paneles, en conversatorios, suelo repetir que el periodismo no es solamente la radio que has escuchado toda la vida, o los noticieros de televisión abiertos, de canales de señal abierta, que cada vez más ponen más noticias de policiales que el público no quiere ver. O sea, ahí ha habido en los últimos años una especie de repliegue de público masivo hacia los noticieros de televisión porque no quieren ver ese tipo de noticias. Y dicen, ya, ¿para qué? La calle es insegura, mi barrio es inseguro, y encima voy a tener que ver las noticias del accidentado, del muerto, del secuestrado. No quiero. Entonces, claro, ya no ven noticias, y no solamente no ven esas, no ven las policiales, sino que no ven lo otro, ¿no? Lo otro poco que pueda tener que ver con la cuestión pública o social. Y entonces, mi esperanza, como decía, es que con esta especie de avalancha de información, pero también avalancha de interés, permanezca ese interés para el periodismo que está haciendo trabajo sólidamente con los principios normales del periodismo, de verificar, de buscar hasta el final, de contrastar la información y de hacer claro qué intereses oscuros están por encima de todo, qué poderes irregulares están conduciendo el país. Creo que eso es algo que ese tipo de periodismo, yo espero que siga teniendo el buen momento que ha empezado a tener recientemente. Uno de los temas que se ha invisibilizado o se ha dejado de lado, por ejemplo, es todo este tema de la violencia contra la mujer y los feminicidios y tal, que ya nadie se acuerda, pero que siguen ocurriendo, ¿no es cierto? Bueno, justamente en el Hey! hay todo un conjunto de eventos dedicados a esto, el MeToo y ¿cómo creen ustedes que ha evolucionado la percepción de este problema en el Perú, no sé, en el último año, a pesar de que en este último tiempo, como digo, se ha obviado poco, y el tratamiento informativo de este tema y si creen que va a ocurrir cambios en un futuro más o menos próximo, de repente también desde el periodismo, somos mujeres periodistas y seguramente también hemos tenido a lo largo de nuestra carrera sufrido este otro tipo de violencia más sutil, ¿no es cierto?, en determinados ámbitos laborales, incluso sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes este problema y si creen que va a evolucionar para mejor a raíz de la cobertura que ha tenido a pesar de todo? Sí, lamentablemente creo que la justicia se mueve mediáticamente, incluso en estos temas. Ayer, hace dos días, leí que mi colega, Lorena Álvarez, después de un año de denunciar a su pareja por agresión, va a iniciar el proceso judicial en sí mismo. Y no dice, ¿cómo difícil? Es fiscal, pues sí. Después de un año apenas el fiscal. Entonces es increíble, ¿no? Hay cosas que pueden pasar en otros lados, se encuentran asaltando una casa, pueden llevar a los asaltantes, si es infragante al preso, pero si es una agresión física contra la mujer, viene de tu parte de tu pareja, y tu pareja es una persona importante, reconocida, puede tardar un año en iniciar apenas la investigación fiscal. Cuando estos temas no aparecen en los medios, la posibilidad de que se haga justicia de manera más rápida y eficaz es menor también. ¿Cómo lo convertimos en un tema de agenda pública? Yo creo que ha habido avances para el momento de incrementar las penas y el tema de violencia de género. Pero en la parte más sustancial, que es cómo incorporamos la mirada de género en la política educativa, que tiene que ver finalmente con una mirada más transversal en las políticas públicas, es donde está el bache. No se va a ganar nada como país si solamente actuamos luego de que la agresión se haya producido, sin antes nos incorporan esta mirada de género, el tema de equidad en los colegios, que es uno de los temas que el Congreso no quiso hacer, pero que finalmente el gobierno de Vizcarra decidió hacer. ¿Cómo se hace? Y a la letra pequeña, ¿cómo se incorpora en los textos, en los cursos? Es otro de los temas que se vienen. Pero creo que el camino es ese, incorporar esa mirada en la currícula nacional. Voy a empezar por un lado que quizá dé para hacer seguimiento en el 2019, que es el hecho de que el presupuesto nacional para acciones de lucha contra la violencia de género, la violencia contra la mujer y en el ámbito familiar se ha incrementado. Y supuestamente se ha incrementado sustentivamente, según los anuncios del propio presidente Vizcarra. Creo que cabría a los periodistas hacer seguimiento de si efectivamente ese dinero llega a ejecutarse y a dónde está yendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me parece que las responsabilidades respecto de la atención de este problema social están en todos los sectores. Hace un par de semanas hubo una noticia de un secuestro de dos niñas menores de edad, púberes, digamos, una púber, otra adolescente, de hijas del alcalde de un distrito de Guano. Y esta noticia la cubrieron los canales de televisión en Lima, luego salió en los medios digitales tradicionales de Lima y hubo una presentación de la policía, de las niñas, apenas habían sido rescatadas en una operación con información de las rondas del distrito donde esto ocurrió. la policía y la fiscal presentaron a las niñas y al alcalde. Apenas las niñas habían sido rescatadas. A las niñas les pusieron una gorra y les... con una gorra además de adulto para taparles el rostro y estaban en esta especie de mesa de todas las autoridades y los agentes y los agentes del orden, los representantes de los poderes que habían tenido que ver con esta operación de rescate de la niña, de las niñas, estaban en una mesa y las niñas estaban al costado de su padre. Y yo decía, está muy bien que la operación necesite ser presentada a los medios, que la policía y la fiscal tengan necesidad de comunicar que pudieron enfrentar un delito. Pero ninguno de los que estaban presentes en esa situación reaccionó a que esas niñas no debían ser presentadas allí como si fueran en la posición física de los delincuentes. Normalmente los delincuentes cuando son presentados luego de una operación policial están con una capucha y se tapan con una capucha. Estas niñas estaban con la cabeza agacha y con la gorra que les tapaba la cara. Y fue una especie de alguien habrá tenido esa reacción de decirles ya ustedes van a aparecer pero como existe el código del menor y adolescente de que no puede aparecer su identidad entonces les taparemos el rostro. Pero era una actitud terrible para las niñas. Y estaba ahí una fiscal oficiales de policía el padre que es alcalde periodistas grabando todo eso y los periodistas tenían la posibilidad de evitar esa parte de la información. no lo editó el colaborador o el corresponsal que envió a su medio no lo editaron Perú 21 el comercio que usaron ese video que llegó de Huánuco entonces las responsabilidades son compartidas ¿no? no hemos entendido todavía no, no falta 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 bastante o sea las marchas son importantes el incremento del presupuesto es importante pero si esto ocurre a pesar de que Perú 21 por ejemplo cuando ha habido las marchas de Ni Una Menos pone el ¿cómo se llama? el lazo este característico con el color de Ni Una Menos en su portada solidarizándose con este tema tan importante pero no no basta el logo hay que ver en el día a día cómo trabajamos estos temas muy bien bueno muchas gracias Nelly y Jackie por este momento este diálogo